Con el cerrojo bien puesto, las paredes llenas de grafiti y en completo abandono, así es como se encuentra el parque y teatro al aire libre de la colonia de Ana Laura de la Ciudad de La Paz. La obra fue entregada hace tres años, pero desde su inauguración no ha funcionado como tal. Se han realizado reuniones de miembros de otras creencias religiosas, además sirvió como centro de reunión para candidatos. La primera actividad que yo recuerdo fue un grupo de personas de religión X. Y si hubiera sido con una obra de teatro, porque supuestamente es para eso, para esparcimiento de las familias, para beneficio inclusive de nuestra colonia. La última actividad que yo recuerdo fue cuando vino un candidato, que aquí fue punto de reunión, esa fue la última vez que yo miré que había gente en el teatro. Durante el tiempo que Meganoticias permaneció en el lugar, las instalaciones permanecieron cerradas. Vecinos acusan a la presidenta de la colonia de no promover las actividades dentro del teatro al aire libre. La lideresa de la colonia es María Díaz Navarro. Reconoció que la construcción del teatro al aire libre no es congruente con las necesidades de la colonia. Este teatro al aire libre nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Nosotros siempre soñamos con un centro de salud aquí. Que lo consideraran y a ver si había las posibilidades de edificar aquí un centro de salud, remodelar un centro de salud que nos beneficiaría más a un gran número de familias aquí en la colonia. Reconoció que las actividades se suspendieron luego del robo de cableado que sufrieron. De esto ya han pasado dos años. Nos robaron el cableado, todo el cableado ya hace dos años. Ya está reportado ante ayuntamiento y servicios públicos. Hicieron una cotización de 70 mil pesos para rehabilitar todo el alumbrado público. Dijo que están en la espera de la liberación de recursos para rehabilitar las actividades. Reconoció que antes del robo se realizaban actividades culturales, obras de teatro y festivales artísticos. Con información de Joel Cosío, Toño Cervantes, Meganoticias.